¿Cómo utilizamos la meditación para dormir bien? Porque me preguntáis mucho, ¿qué es lo que puedo hacer para dormir? ¿Qué puedo hacer para dormir mejor? Hay muchas personas en el canal también que me comentáis que cuando lleváis un mes haciendo el ciclo de tareas que os voy a poner ahora, notáis que al cabo de un mes vuestro sueño se regula y dormís maravillosamente. ¿Cómo nos dormimos normalmente? Pues nos dormimos con nuestra mente activa, pensando en cosas. Si además estamos pensando en cosas que nos producen ansiedad, pues una de las cosas que ocurre es que nos quedamos dormidos con esos pensamientos, con esas preocupaciones, con esa ansiedad y nos despertamos por la mañana peor que cuando nos hemos acostado. ¿Por qué? Porque se ha producido algo que en psicología se llama incubación de la ansiedad. Por ejemplo, si tenemos una discusión poco antes de dormirnos y después nos dormimos inmediatamente, porque a lo mejor nos hemos tomado una pastilla y a pesar de la bronca nos dormimos, por la mañana nos levantamos con ansiedad o con angustia o muy mal emocionalmente. ¿Por qué? Porque nos hemos y nos levantamos peor que nos acostamos, porque se ha incubado, ha aumentado durante la noche. Procurar no encender la televisión, no encender las tablets o el móvil, no pasar de una actividad de la mente a otra, pero eso lo hacemos mucho. Y el ego-mente ha ido adquiriendo tal fuerza, tal poder, que no quiere parar durante el sueño, quiere seguir pensando. Y además es que nos viene al pensamiento, es que tienes que pensar esto, es muy importante y eso evita que conciliemos el sueño. Y la verdad es que por la noche no lo vamos a resolucionar y por la noche los problemas se ven mucho más gordos y mucho más graves que por la mañana con luz. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces con la meditación? ¿Cómo utilizarla? Y os voy a dejar los enlaces en la descripción del vídeo. Lo ideal es dormirnos con la mente serena, con la mente en silencio, centrada en las sensaciones del cuerpo, en la respiración o en aquellas personas que tengan ya mucha más experiencia en meditación, en la conciencia, en la conciencia pura. Por la noche, Eckhart Tolle nos dice que nuestra conciencia conecta con la fuente, con la conciencia madre. Y recibe de la conciencia madre, de la conciencia fuente, recibe energía para poder seguir viviendo. Este ciclo debe repetirse todas las noches. Para eso están las meditaciones para dormir, que yo les llamo transiciones al sueño. Y os voy a dejar el enlace de la lista. Y vais probando unas y otras. Si lo hacemos todas las noches, el sueño se va a ir regulando. En el peor de los casos, al cabo de un mes, se va a ir regulando. Aunque a lo mejor la primera noche no hayáis logrado dormir. Yo durante la menopausia, había veces que me hacía cuatro meditaciones en toda la noche. Una primero, otra después, otra después y otra después. Y después de haberme dormido a lo mejor a las dos de la mañana, muy meditada, eso sí, con muchísimas meditaciones muy tranquilas y muy serenas, pues a lo mejor me despertaba a las seis de la mañana. Y no creéis que estaba cansada, que luego yo estaba con energía y con vitalidad. Yo en la menopausia no sé qué pasaba. Es verdad que no se explican químicamente qué es lo que ocurre en las mujeres, pero para mí era un misterio que yo tuviera esa vitalidad y esa energía. ¿Cuándo se reguló? Pues cuando cambié mi alimentación a una alimentación vegetal. La verdad es que me fueron desapareciendo poco a poco los sofocos y los insomnios, porque parte de mi insomnio eran los sofocos que me daba. Pero claro, nuestra mente no solamente está activa por la noche, está súper activa por el día, está activa por la noche, pero porque está también súper activa por el día. Nuestra mente es como el motor de un coche, que estando en el garaje está encendido siempre. Y no hace falta que esté encendido siempre. La mente es una herramienta extraordinaria, maravillosa, que tiene un poder magnífico, pero que hay veces que no es necesaria. Por ejemplo, para masticar utilizamos partes automáticas de nuestro cerebro, pero no necesitamos pensar para masticar. Para caminar ya no necesitamos pensar para caminar, salvo que estemos haciendo una rehabilitación o seamos un niño pequeño que está aprendiendo a caminar. Entonces utilizamos mucho nuestra mente en diferentes momentos del día cuando realmente no hace falta. Así que le añadimos una meditación en el día. Si no tenéis costumbre de meditar, podéis empezar por las meditaciones que en mi canal se llaman Primeros Pasos, que son las ideales para comenzar. Pero no solo al meditar. Es también aprender a tener la mente en el ahora o la conciencia en el ahora. Que nuestra mente no esté activa con esa cháchara interna, continua de preocupaciones y de ansiedades, mientras a lo mejor estamos limpiando o estamos conduciendo o estamos caminando. Cada vez que estamos haciendo algo que es automático, que es una tarea automática, nuestra mente entra en ese bucle de actividad mental. Primero a lo mejor puede ser que incluso sean pensamientos positivos, pero como yo suelo decir, en un cielo de verano llegan unas pocas nubes y al principio son blancas. Si se acumulan, empiezan a ser grises y si llegan muchas, al final son negras y tenemos una tormenta y llueve. Pues lo mismo pasa con nuestros pensamientos. Quizá al principio son neutros o positivos, pero si se empiezan a acumular, empiezan a tener un contenido más negativo y al final acabamos con una tormenta de ansiedad o de preocupación o de depresión, de malestar emocional muy grande. Hay un aforismo zen que dice que el discípulo le pregunta al maestro y el maestro le responde, cortar madera, llevar agua. Es una frase que repite muchísimo Eckhart Tolle. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando cortamos madera, solo cortamos madera. Cuando llevamos agua, solo llevamos agua. No estamos pensando en otras cosas. Ahora no necesitamos cortar madera ni llevar agua, pero ponemos la lavadora, recogemos la cocina, tendemos la ropa, planchamos, barremos, pasamos la aspiradora, conducimos, nos duchamos, nos lavamos los dientes, caminamos. Todas esas son tareas automáticas que no necesitamos pensar para hacerlas y entonces nuestra mente entra en un segundo plano pensando en todas esas cosas que son tareas, cosas que tenemos que hacer. Ahora estamos fuera de la hora. Podemos ahí utilizar varias estrategias. Por un lado, tenéis una lista que tiene solamente dos meditaciones. Quiero hacer más. Tres meditaciones, perdón. Quiero hacer más. Una es para las tareas de la casa, para limpiar con plena conciencia, es decir, que no nos sentamos y cerramos los ojos, sino que estamos limpiando mientras hacemos lo que nos dice la meditación. Son actividades meditativas, se le llama también mindfulness práctica informal. Tenéis otra para caminar en la naturaleza y tenéis otra para estudiar. O la podéis tener también cuando estáis haciendo otras cosas o cuando estáis limpiando en casa y a lo mejor no queréis esa que es 26 minutos o algo así de meditación mientras limpiáis. Entonces son unas meditaciones muy chiquititas de dos o tres minutos y luego la playa, sonido de mar. Y después otra mini meditación de dos o tres minutos y otra vez la playa y sonido de mar. Así durante tres horas. Tenéis cuatro mini meditaciones y voy a hacer más vídeos de este tipo. Es decir, permanecer en el ahora. Y en muchas ocasiones os he recomendado también una aplicación que en Android se llama Mindfulness Bell y para los que utilizáis iPhone, si ponéis Mindfulness Bell os va a salir también. Y es una aplicación que la podéis programar para que suene varias veces al día, suene una campanita y lo único que tenéis que hacer es hacer una, dos o tres respiraciones conscientes cada vez que suene la campanita. Al hacerlo lo que hacemos es volver a la hora. Y si de vez en cuando regresamos a la hora, entonces esa mente que está hiperactiva, que está como un efecto de bola de nieve, esa mente se va serenando. Al menos, por lo menos, no se acelera tanto. De vez en cuando la hemos frenado un poquitito. ¿Y qué pasa si tengo pesadillas? Porque, a ver, en la encuesta me habéis dicho, mira, ya ha cambiado la encuesta. El porcentaje de pesadillas sigue siendo el mismo, el 9%, pero ahora ya está casi empatado. Tardo mucho en dormirme, 34%, con me despierto muchas veces, el 35%. El 22% os despertáis de madrugada. Pero hay un 9% de vosotros que tiene pesadillas. Y a mí me encantan las pesadillas. Son algo fantástico. Y diréis, pero Yolanda, ¿estás mal de la cabeza? No. Es algo fantástico para trabajar material emocional bloqueado y no resuelto que está en nuestro inconsciente. Por ejemplo, el típico sueño de soñar que tenemos un examen, que estamos en la facultad todavía, que tenemos exámenes, que no hemos ido a clase, que no nos lo hemos preparado. Es una forma que tiene nuestra mente también de decirnos que a lo mejor la circunstancia que estamos viviendo en este momento no nos sentimos preparados o preparadas para ella. La mente comprende mejor los símbolos, las metáforas, que lo que es el lenguaje verbal. Y lo tenemos, por ejemplo, al conducir. ¿Cómo son las señales de tráfico? Pues son símbolos, porque los símbolos, esas imágenes, el cerebro las procesa con muchísima rapidez. Y si fueran texto, es que no nos daría tiempo leerlo. Entonces, el cerebro y la mente comprenden el lenguaje de los símbolos muy bien y trabaja muy bien con el lenguaje de los símbolos. Entonces, si en algún momento habéis tenido una pesadilla por la mañana o por la tarde, cuando tengáis un momento, cogéis una de mis meditaciones en las emociones, que las voy a dejar también en los enlaces en la descripción de este vídeo, y vamos limpiando y tomando conciencia de esas emociones como si la situación que ha producido esas emociones fuera una situación real. Si lo hacemos eso cada vez que tengamos una pesadilla, vais a notar curiosamente cómo empiezan a cambiar vuestras emociones. Mantén esta práctica y con el tiempo notarás los resultados. ¿Esta práctica qué es? La transición al sueño para dormir. Meditar una vez al día, si puedes, aunque sea diez minutillos. Actividades conscientes o el mindfulness bell, estar, permanecer en el ahora. Y si en algún momento tienes una pesadilla, trabajar con meditación en las emociones, las emociones de esa pesadilla al día siguiente. Y vas a notar cómo eso va cambiando tu sueño, va dándote un sueño de calidad y te va permitiendo también que tus emociones estén más serenas, más tranquilas, con menos ansiedad. Hace poco una de vosotras me decía que estaba haciendo todo esto, incluida la de la limpieza de la casa, y que en unos meses había notado un cambio en sus emociones y en su autoconciencia de su mente muy, muy grande. Haz este trabajo a diario si quieres un sueño de calidad. La diferencia en tu descanso, tu energía y tus emociones será enorme. Para que empieces ahora mismo, te dejo aquí la lista de reproducción de todas las meditaciones para dormir. Y si esta información te ha resultado útil, dale al like para que este vídeo pueda así ayudar a mucha otra gente como tú. Gracias.